El día 21 de octubre Año 2019 Voy a cantar unos versos Que a mucha gente conmueven Esos golpes de la vida Les juro que mucho duele Gerardo salió de casa Junto con unos amigos Allá en el valle de Juárez Fueron a pescar al río Ya ninguno regresó Están desaparecidos Hoy todos te andan buscando Tu esposa va por delante Con sus ojitos llorosos Pidiendo a Dios encontrarte Y que regreses con bien Ella le pide a Dios Padre No perdemos la esperanza Y en Dios tenemos confianza Que estén con vida los tres Y pronto vuelvan a casa Familiares y amistades Por su apoyo muchas gracias Y que bonito suenan Los chacalones Con nada van a pararnos Los seguiremos buscando Hasta que Dios se conduela Y nos conceda el milagro Muy pronto estaremos juntos Te estaremos esperando Duele oír a sus hijitas Cuando preguntan por él Les ruedan sus lagrimitas Y no sabemos que hacer Ellas llorando preguntan Cuando tú vas a volver Entre más pasan los días Va creciendo la tristeza Tu familia aquí te espera Y tu madre por ti reza Entre sollozos te pide Hijo por favor regresa Gracias por ver el video